Vamos a bailar un poquito de cumbia, a ver si me subes un poquito ese amigrito por favor A ver un poquito más, ya, una chiquis, una chiquis, no sé si será de monitor De monitor también, de monitor, de monitor, monitor, hola, hola, dos, sí, sí, sí Vamos a bailar entonces un poquito de cumbias Hola, hola, dos, sí, sí, hola, 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 se escucha Ahí está, muy bien, sí, sí, muy bien Vamos a bailar entonces, ahí está, ahora sí Porque nosotros somos Sentimiento del Ande Y la huelchita, y la huelchita, y la huelchita, la huelchita, la huelchita Y la huelchita, y la huelchita, la huelchita, la huelchita Ahí está, muy bien Y dónde está la gente fiel Eso, 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 eso Y las chicas solteritas Para ti Y baila, baila, y goza, goza Y baila, baila, y goza, goza Y baila, baila, y goza Y baila, goza Y baila, baila, y goza, goza Ahora sí, seguimos ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están las solteras? 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 ¿Y las solteras? ¿Y las solteras? ¿Solteras? ¡Un grito! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Si no hay solución, si no hay solución Ahí va, ustedes serán los huelguistas, los huelguistas toda la vida Vamos a ver dónde están los varones a ver ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están los varones? 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 ¿Y los varones? ¿Y los varones? ¡Varones! ¡Silvido! Uy, 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 se están desinflando con Andrés Parece que sí, ¿eh? Y seguimos bailando, seguimos gozando La cumbia, 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 cumbia para ti Así, así, con sentimiento, con sentimiento ¡Sentimiento de grande! ¡Eso, eso, eso, eso! Así, 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 amor Y la huelquita, suavecito, 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 suavecito Y baila, baila Y goza, goza Y baila, baila Y goza, goza Sexy Porque con sentimiento Es otra cosa Ahorita te voy a llamar al escenario para que te muevas Y baila, baila Y goza Y baila, baila Y goza, goza Oye, ahora sí Ahora sí, a tu mamá le vamos a avisar Ahorita, seguido Aquí está, causando disturbios Ahora sí, te toca Vamos a seguir bailando Ya te fregaste, dice Le voy a decir a tu mamá Yo te grabé ya Estás en vivo Te están viendo mil personas Vamos a bailar entonces ¿Dónde están la gente fiel? ¿El día de hoy hay gente fiel o no hay gente fiel? En el escenario, Andresito Los únicos creo que somos nosotros, ¿ah? Por supuesto, ¿ah? Obvio ¿Dónde están las chicas que están tomando con su propio dinero? A ver, ahí está Uno, dos, tres, cuatro Porque las demás No sé a qué han venido, dice ¿Dónde está? A ver, esas chicas que toman con su plata Con su plata de su marido Vamos a ver ¿Dónde están las que están tomando su cervecita? A ver, que levanten la cervecita Ahí está Vamos a decirle entonces Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Y ahora que le ha servido lleno Chupa rápido, chupa rápido Chupa rápido, chupa rápido Chupa rápido, chupa rápido Chupa rápido, chupa rápido Oye, 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 oye Pero yo que sepa Tienes que hablar bien, Andrés Yo que sepa Es toma Sí fue Obedientes, ¿no? ¿De dónde vendrá la palabra chupa? Y para todos ustedes Vamos a bailar Y para la chica que estábamos viendo El pututum Y eso, otra vez Las mujeres de hoy No tienen corazón No tienen corazón Al primer zapatón Se bajan el calzón Al primer zapatón Se bajan el calzón A bailar A gozar A bailar Chica, será cierto Y si no es cierto Un grito Al primero no es, dice Al segundo Al segundo zapatón Y así no es Al cuarto Yo creo que no es así, ¿no? Las mujeres de hoy No tienen corazón Las mujeres de hoy No tienen corazón Al primer billetón Se bajan el calzón Al primer billetón Se bajan el calzón A bailar A gozar A bailar Yo creo que eso sí es cierto ¿Dónde están las chicas Que no son interesadas? A ver, que levanten la mano No hay No hay No existen Ahí al fondo están Hoy ya tengo 500 soles Para regalar ¿Quién quiere? Ya sabía que eras interesada Baila, mi negrita Goza, mi zambita Baila, mi negrita Goza, mi zambita Esa es tu cadera No la muevas así Esa es tu cadera No la muevas así A bailar A gozar A bailar A bailar A bailar Y seguimos bailando Eso, eso, eso Y que viva la quinceañera Que viva No puede, no puede O bueno, quién sabe, ¿no? Y seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando Hombre sin mugre con las manos arriba 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 Y vamos a hacer el pasito que te gusta, Angelito A ver, solamente las chicas, ¿ah? Y suavecito, ¿ah? Suavecito, suavecito Para abajo, para abajo, para abajo Suavecito, suavecito Para abajo, para abajo, para abajo Suavecito, suavecito Para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, más abajo Así te quería ver pues Abajo en el suelo Como siempre Y vamos a ver los varones ¿Dónde están los varones? A ver, vamos a bailar con los varones ¿Hay varones o no hay varones? En el escenario No importa, los LGTB, a ver Con ellos vamos a bailar ¿Sí o no, Vladi? Así es, somos inclusivos nosotros ¿Dónde está la gente? Que ha venido así de colado Siempre hay un colado, una colada Abraza al colado de la mancha Abrázalo Y dile, ¿a qué hora vas a poner Para tu chancha? ¿Sí o no? Como siempre Todavía vienes de colado Y ni siquiera quieres poner No es posible eso Abraza al camarón de la mancha Así Bailando, bailando, bailando Yo te conocí Gozando, gozando De ti me enamoré De ti me enamoré Bailando, bailando, bailando Yo te conocí Gozando, gozando, gozando De ti me enamoré Bailando, bailando Yo te conocí Gozando, gozando De ti me enamoré Eso, 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 eso Y los que tienen cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura Cintura, cintura Cadera, cadera Ahí está, muy bien, salud salud los que están brindando A ver, con su vasito Salud salud, por allá para la gente del fondo Así, 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 así Bailando, bailando, yo tengo loco Gozando, gozando, de ti me da morir Bailando, bailando, yo tengo loco Gozando, gozando, de ti me enamoré Eso, eso, eso Mi amor, y como grande, y como monstra ¿Dónde está la quinceañera? Se perdió este chole, quinceañera Iba a bailar con Ángel y con Carlos Ahí está, muy bien Y tres dunas por la quinceañera Iki, ra, hiki, ra, hiki, ra